Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Dios mismo vino a la tierra con el objetivo de ir a la cruz con el objetivo de derrotar al diablo porque dice que derrotó aquel que tenía el imperio de la muerte luego en Apocalipsis dice yo soy el que vive y estuvo muerto y aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades esa muerte fue derribada derrotada y Cristo la llevó para ponernos su ponernos atribuirnos imputarnos su naturaleza ahora la iglesia ha sido experta en predicar el pecado experta en predicar la vieja naturaleza etcétera no tenemos que ser expertos en predicar el Nuevo Testamento el declarar como lo hizo Pablo que Cristo mismo le reveló por eso se llama revelación Paulina este misterio que es Cristo en nosotros entonces fíjense que aquí hay una frase que a mí me provoca problema y que nos ha confundido siempre Cristo en nosotros que sigue la esperanza de gloria entonces dónde se coloca la esperanza de gloria allá entonces el ser humano no el ser humano perdónenme el creyente en la iglesia coloca todo en el cielo o sea que si somos más que vencedores no 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 vamos a ser o sea que fuimos redimidos no 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 cálmese allá vamos a ser es ridículo Dios Todopoderoso declara que ya fuimos redimidos que ya somos una nueva criatura que ya pasaron todas las cosas viejas que ya fueron todas hechas nuevas que ya fuimos redimidos que tenemos una nueva naturaleza que el acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del calvario y ahí quedó también el hombre viejo y Cristo despojó y venció y derrotó y exhibió públicamente al diablo entonces se dan cuenta esto ya fue realizado nosotros la iglesia tenemos ahora que vivir esta realidad yo tengo dos pasajes la verdad que tengo muchos pero se me va el tiempo yo voy a hacer varios programas de este tema porque es apasionante déjenme que les muestre dos pasajes aquí está uno Efesios 4 22 al 24 en cuanto a la vieja perdón en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la justicia y santidad de la justicia y santidad de la verdad esto es maravilloso es extraordinario dice despojense del viejo hombre ya a Dios vístanse del nuevo hombre y no sólo renueven el espíritu de su mente y además dice vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad la palabra clave aquí es la palabra justicia por tres razones la uno la justicia divina la justicia celestial la justicia suya la justicia eterna demandaba que el pecador muriera no había otra salida para el ser humano pecador Dios mismo viene a la tierra con el objetivo de ofrecerse a sí mismo en la cruz del calvario en la forma de su hijo Jesucristo con el objetivo que derrame su sangre para que se cumplan todas las profecías que decían que la sangre de los machos cabríos sólo cubría el pecado en cambio la sangre de Cristo hace una nueva criatura cuál es la diferencia la diferencia es que el sumo sacerdote entraba rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio y con esto cubría los pecados por un año pero la naturaleza seguía siendo igual la naturaleza del ser humano ya Dios lo había declarado antes o más bien en los días de Noé no hay nada bueno se arrepintió de haber creado al hombre el hombre no tiene nada bueno en sí pero sólo se cubrían los pecados por un año al año siguiente otra vez pero Cristo no Cristo no sólo lavó nuestros pecados sino que nos dio su propia naturaleza el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús o en él entonces aquí hay un cambio dramático tenemos una nueva naturaleza ahora usted dirá dónde está la confusión la confusión está como dice Pablo a los tesalonicenses somos espíritu alma y cuerpo entonces todo este proceso sucede en nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo quedan como quedó el de Adán todavía se mantienen entonces Dios nos manda renovados en el espíritu de vuestra mente por eso dice Romanos 12 1 y 2 dice nos conforméis al presente siglo malo antes bien transformados y cómo nos transformamos por la renovación de nuestro entendimiento y cómo lo renovamos con la palabra de Dios esa es mi insistencia la revelación procede exclusivamente de la palabra de Dios escuchen esto Jesús hablaba las palabras que Dios le decía así dice verdad yo hablo lo que mi padre me dice y que hablaba le dijo levántate toma tu lecho y sea sano le dijo fuera a los demonios le dijo calma a la tempestad pero en la gracia del amor infinito esas palabras que Dios mismo le daba al oído a Cristo nos las dejó escritas para que usted y yo las hablemos el día de hoy en el nombre de Jesús bueno y ni voy a tocar el día de hoy el tema del nombre de Jesús ya 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 llegaremos ahí pero Cristo Jesús va entonces a la cruz del calvario vence a la muerte nos quita la naturaleza pecaminosa nos da una nueva naturaleza y que nueva naturaleza la suya Dios es amor ahora entiendo entonces si podemos nosotros cumplir el mandamiento del amor porque está el amor en nosotros lo que no hemos captado es el tema del tiempo seguimos colocando las cosas para el futuro no son en el futuro queridos hermanos es para hoy son hechos o como diría Watchman Nee como me gusta esa frase son realidades no son promesas condicionadas son realidades Cristo Jesús nos fue hecho o fue hecho por nosotros sabiduría justificación santificación redención quiere decir que fui redimido quiere decir que fui justificado quiere decir que no tengo que estar batallando ya fui santificado y aquí hay un problema también además del factor del tiempo que ponemos la salvación o todo lo lindo lo ponemos allá en el futuro lo cual es falso no es así en el cielo no vamos a tener nosotros necesidad de ejercer dominio sobre el diablo ni sobre las enfermedades entonces dónde se ejerce acá en la tierra hoy pero porque tenemos una iglesia que a la hora de decir que se ora por los enfermos hay fila y a la hora que se dice ora por las necesidades económicas hay doble fila porque tenemos una iglesia derrotada porque no hemos hecho el énfasis en esto que estoy hablando ya fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo y que significa justicia justicia significa el poder pararnos oigan esto delante de Dios como justos como santos sin sentimiento de culpa sin conciencia de pecado sin complejo de inferioridad sin sentido de condenación nos paramos delante de Dios ni siquiera nos paramos estamos sentados en los lugares celestiales estamos sentados al lado de Cristo y Cristo está a la diestra de la majestad en las alturas ahí estamos y además dice que él vive para hacer intercesión permanentemente por nosotros cuando Dios nos ve ve la sangre de Cristo miren aquí hay un principio lindo en el arca está el arca y ponen las tablas de la ley es decir la ley ya todos ustedes saben ya todos sabemos que nadie podía cumplir toda la ley nadie pero ahí está la ley entonces la ley es la que acusa a los seres humanos acusa al hombre luego se cubre esta es el arca si ustedes han leído las especificaciones está cubierta por lo que se llama el propiciatorio el propiciatorio es una cubierta de oro verdad sobre el arca donde está las tablas de la ley y luego tiene los querubines eso es dice que Moisés vio un modelo en el monte eso es exactamente lo que dice Ezequiel o lo que dice Daniel están los querubines están los serafines está la gloria de Dios bueno pues entonces acá se hace un modelo por eso dice que Moisés lo hizo conforme al modelo que ve en el templo y pone los querubines y ahí en los querubines desciende la gloria se llama Shekaina o Shekinah la gloria la presencia manifiesta de la gloria de Dios pero si la presencia manifiesta de la gloria de Dios baja que es lo que va a haber el pecado el pecado está ahí en el arca acusando al ser humano al hombre entonces Dios es infinita su misericordia planifica el sacrificio y el sumo sacerdote hace el sacrificio primero por sí mismo y después entra una vez al año ya saben toda la historia entra y rocía la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio de modo que cuando viene la presencia de Dios que mira la ley no ahora la ve a través de la sangre como nos ve a nosotros hoy nos ve a través del sacrificio de Cristo que dice que Cristo entró al santuario no hecho de manos a dejar su propia sangre un sacrificio de una vez para siempre es maravilloso entonces Cristo perdón Dios ahora como nos ve nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve sentados al lado de Cristo y Dios y aquí voy a terminar para terminar es una broma pero por lo menos voy a concluir el día de hoy con un versículo en segunda de Corintios 9 10 que dice y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera están listos y aumentará los frutos de vuestra justicia ya primero la llama vuestra ya es nuestra la justicia porque porque Cristo nos fue hecho justicia porque el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios entonces ahora somos justos que significa que podemos entrar a la presencia de Dios sin culpa sin condenación sin conciencia de pecado sin complejo de inferioridad fíjense que hace la iglesia la iglesia entra dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia pero que hace la iglesia la iglesia es especialista en pedir señor dame señor saname señor curame señor proveeme ese es el no ese no ese no era el objetivo cuál es el objetivo cuál era el objetivo y cuál es el objetivo ahora y para qué vino la justicia la justicia vino porque justicia justificación quiere decir el derecho de poder pararse delante de Dios sin conciencia de pecado justos santos santificados sí para qué para la comunión que Dios deseaba desde antes de los siglos y que se va a dar a partir del final por los siglos de los siglos esa comunión Dios la desea ahora y los justificó justo para eso y ahora habla aquí no voy a mencionar mucho de las obras de justicia cuáles serán las obras de justicia la justicia tiene obras por supuesto tiene que dar frutos es la naturaleza de Dios en nosotros es el amor agape es la vida soe en nosotros y cuáles van a ser los frutos de justicia miren la explicación tan linda y sencilla él es la vid nosotros somos los pámpanos el que está en él produce mucho fruto y qué fruto porque aparte es el fruto del espíritu los dones del espíritu y los frutos del espíritu aparte de las obras de la carne pero cuáles son las obras de justicia Dios nos preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas dice Dios produce el querer como el hacer dice la palabra y luego dice que nos manda a predicar el evangelio a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he mandado dice Jesús y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin amén entonces nos deja aquí y que cuál es el mandato predicar el evangelio a toda criatura sanar a los enfermos echar fuera a los demonios cambiar el mundo darle una perspectiva al mundo de esperanza de fe antes de conocer el concepto de justicia el creyente no puede tener fe porque siempre se siente mal el creyente que no aprendió esto es un inválido espiritual es un lisiado espiritual porque porque siempre está así entonces a ver si me escuchara Dios o como dice usted por favor pastor ore por mí porque usted está más cerca dice pero oiga no sería fantástico que todos fuéramos igual a Pedro y a Pablo y a Juan y a Jacobo y a Esteban y a Felipe no sería formidable que todos fuéramos a hacer la obra de Dios a las naciones esas son las obras de justicia y por supuesto el cumplimiento del nuevo mandamiento pero ahora termino con esto somos capaces verdaderamente de amar al prójimo de esa manera somos capaces verdaderamente de dar nuestra vida por los amigos somos capaces verdaderamente de amar al prójimo como Cristo sí porque su naturaleza está en nosotros por eso me gustó tanto la palabra perspectiva y voy a terminar con otra fíjense ustedes que aparecí con un gran dolor en el cuello hace unos dos meses y no se me quitaba el dolor y no había manera de que se me quitara entonces Cecilia me sugirió que fuera yo a buscar un masaje fui a un masaje terapéutico no me gustó no me sirvió después fui a otro lugar ese me alivió un poco pero no andaba nada entonces Cecilia me consiguió una quiropráctica la quiropráctica me ayudó sí pero me ayudaba digamos por un día y después al día siguiente otra vez el dolor entonces recurrí a una prédica que oí debe haber sido el 29 de julio de 1981 en la mañana predicó un hermano que se llamaba Roy Hicks un hombre de Dios fabuloso y predicó dos mensajes recuerdo uno sobre el Espíritu Santo y en el otro contó se fue por el tema del hombre interior el escondido del corazón se recuerdan lo que dice Pedro que es el Espíritu del hombre y dice que el Espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre así como el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios ¿correcto? entonces dice que se fue al campo misionero y se enfermó y se enfermó y se enfermó y no había quien lo ayudara no me recuerdo en que país estaba y dice y que tengo y no había ni quien lo ayudara ni esperanza de hospital ni de nada y entonces dijo pero como no lo pensé antes voy a preguntarle a mi Espíritu y le preguntó a su Espíritu y el Espíritu rapidito le dijo necesitas sal y bastante se hidrató se curó entonces me acordé de esa prédica y dije yo ¿qué me estará pasando en el cuello? le voy a preguntar a mi corazón ¿y qué creen que fue la palabra? vino una palabra a mí diciendo posición bueno dije posición tiene que ser para dormir o para estar leyendo o algo así entonces fui a cambiar mi almohada cambié mi posición y se me acabó el dolor pero escuchen lo que quiero decirles lo que quiero decir es que es importantísima la posición la posición es igual que la perspectiva ¿en qué posición estamos? ¿estamos debajo de la planta del pie del diablo? no ¿verdad? ¿estamos perdidos? no ¿verdad? ¿estamos nosotros tenemos un Dios incapaz? por supuesto que tampoco ¿dónde estamos? ¿cuál es nuestra posición? oiga nuestra posición es somos hijos de Dios Cristo nos reconcilió con Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿qué más? somos herederos de Dios coherederos con Cristo Jesús le podemos decir a Dios Abba Padre y donde vivimos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús ¿y qué dice Efesios 1.3? que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales entonces ¿cuál es nuestra posición? estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales ¿y cuál es nuestra perspectiva? vemos la vida desde ahí porque mire el que se sienta aquí adelante no mira igual que el que se sienta ahí arriba tienen distinta perspectiva bueno nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva yo siempre estoy buscándole analogías para que todos lo veamos debemos cambiar nuestra posición eso es lo que nosotros necesitamos la iglesia necesita enfatizar la vida nueva que Cristo trajo para nosotros y vamos a continuar estos frutos de justicia toda esta palabra justicia es maravillosa hermano el día que la revelación de la justificación y de la justicia de Dios venga sobre nosotros nuestra vida va a cambiar totalmente quieren ponerse de pie un segundito que la bendición de Dios todopoderoso venga sobre cada uno sobre cada uno de vosotros y que el Padre nos dé un espíritu de revelación y de entendimiento para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de su gracia para que podamos nosotros conocer el ancho la longitud la profundidad de la altura del conocimiento de Cristo del amor de Cristo y de lo que la obra redentora de Cristo significa en cada corazón y te pido Padre que nos des a todos hambre y sed de la palabra de Dios en el santo nombre de Jesús Amén esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!